La Bebida Nacional por Excelencia Los primeros rayos del sol se asoman en el horizonte de los campos agaveros del Valle de Tequil. La Bebida Nacional por Excelencia Estos hombres están listos para iniciar la jornada de hoy. La Bebida Nacional por Excelencia Son los gimados, dueños de un arte que es de estrés, que es fuerza, que se ha transmitido de generación en generación durante cientos de años. Pues todos estos campos ahorita son los que nos están dando de comer ahorita, entonces tratamos de cuidarnos lo más que se puede. Estas tierras del Valle de Tequila son sinónimo de historia, de cultura indígena y española, que al fusionarse le dieron vida a una tradición mexicana. 500 millones de plantas, agave tequilana Weber, variedad azul. Es el paisaje agaveo, un espectáculo único en el mundo, que en el año 2007 fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hay 30 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, ciudades históricas, sitios arqueológicos, sitios naturales, pero este es el único paisaje cultural. Solo después de una sensata y paciente espera de 7 años, los agaves pueden ser gemados para obtener el corazón de la planta. Y se traslada a las fábricas legalmente establecidas y reguladas por las normas mexicanas para producir tequila de calidad. Quieres presumir de tus productos y por lo tanto respetas las normas de calidad y de salud que te impone la misma legislación mexicana. Entrar en las fábricas tequilera es entrar en una máquina del tiempo y regresar al pasado. Porque el tequila se sigue produciendo con el mismo gusto, con los mismos procesos que hace 250 años. Cuando se estableció en este pueblo mágico de tequila, la primera destilería. Aquí decimos que en tequila no se bebe el tequila, se vive el tequila. Nuestros mejores tequilas compitan con cualquier coñac o brandy del mundo. Con el boom de los últimos años, las empresas tequileras se convirtieron en el pilar de la industria mexicana de los vinos y licor. En México, de cada 10 bebidas, casi 4 son de tequila. Esto que representa que es la bebida número 1 que los mexicanos consumimos. 149 empresas tequileras, legalmente constituidas, comercializan 950 marcas. Hoy por hoy es la categoría que más crece a nivel mundial, ya que es una categoría relativamente nueva para los extranjeros y muy apreciada. La industria genera más de 30.000 empleos directos y decenas de miles indirectos. Su contribución al fisco es muy importante porque tiene una de las cargas impositivas más altas para productos de consumo. Nosotros pagamos un IEPS del 50% y sobre eso va el IVA. Entonces la carga final acaba siendo 72 y medio centavos por cada peso. Pero esta industria que le ha dado prestigio mundial a México, que genera miles de empleos, que tan solo el año pasado pagó 2.300 millones de pesos al fisco, está seriamente amenazada. Porque enfrenta una competencia desleal e incluso criminal, que cada vez le gana más peso.